Pasó en el aumento anterior, el gobierno tiene ya asignado el 1 de abril un aumento del 4,5 de los impuestos que forman parte del precio del combustible, con lo cual nosotros estimamos que las petroleras siempre a ese aumento de impuestos le agregan un poquito el proceso inflacionario y demás, así que yo estimo que como la vez anterior va a estar entre un 6 y un 8%, la vez anterior fue un 7,5, así que bueno, entre 6 y 8 estimamos que el 1 de abril también estarían ajustando los combustibles. Hoy si se acompaña ese proceso inflacionario, el precio del combustible ¿está acorde a lo que ustedes ven en el mercado? Yo te diría que con este aumento, si fuéramos un caso hipotético de que se frena la inflación, este último aumento ya nos dejaría en una paridad total, o sea ya no habría retrasos como históricamente hablábamos, que el combustible estaba atrasado, o sea con este último aumento de un 5, 6%, o 7 u 8 que pueda venir, estaríamos ya en una paridad, y después obviamente bueno, si el proceso inflacionario continúa, el combustible tendrá que ir acompañándolo. Fabio, comportamiento de consumidores, ¿eso no ha variado? Sí, sí, o sea, en toda esta seguidilla de aumentos que hemos tenido, que yo te lo puedo definir como que hubo tres grandes aumentos que fueron alrededor de un 30%, en los dos primeros es como que el público todavía hasta llegar a 700 pesos más o menos, fue ahí como que no cambiaba el consumo, pero ya con los últimos aumentos hemos tenido una caída que depende de la estación y al sector de la ciudad, está entre un 10 y un 20%, y también se ha notado el traslado de productos premium a productos más baratos, en el caso concreto como de la Infinia a la Super, bueno, la gente está haciendo frente a este aumento que bueno, fue importante. ¿Cómo afecta eso a los estacioneros? Por un lado el aumento y el valor real que se pedía o que pedían ustedes, y por otro lado esta baja, ¿se ha equiparado un poco o se siente igual? Yo te diría que en definitiva, si bien hemos tenido una caída y los costos han aumentado, la recuperación del precio nos hizo estar por lo menos capacitados para enfrentar este chubasco, con lo cual no es que nos hemos visto perjudicados, creo que en definitiva empatamos o hemos salido ganando.